Bienvenidos a Cristopedia, hoy continuaremos con la segunda parte de las enseñanzas de San Alfonso María de Ligorio sobre la preparación para la muerte. Espero que sea de provecho para tu alma. Comencemos. ¿Qué es nuestra vida? Es como un tenue vapor que el aire dispersa y al punto acaba. Todos sabemos que hemos de morir. Pero muchos engañan, figurándose la muerte tan lejana como si jamás hubiese de llegar. Mas, como nos advierte Job, la vida humana es brevísima. El hombre viviendo breve tiempo, brota como flor y se marchita. Manda el Señor a Isaías que anuncie esa misma verdad. Clama, le dice, que toda carne es heno, verdaderamente, heno es el pueblo. Se cose el heno y cayó la flor. Isaías capítulo 40, versículo 6. Es, pues, la vida del hombre como la de esa planta. Viene la muerte, sécase el heno, acabase la vida, y cae marchita la flor de las grandezas y bienes terrenos. Corre hacia nosotros, velozísima la muerte, y nosotros en cada instante hacia ella corremos. Job, capítulo 9, versículo 25. Todo este tiempo en que escribo, dice San Jerónimo, se quita de mi vida. Todos morimos y nos deslizamos como sobre la tierra el agua, que no se vuelve atrás. Ved cómo corre a la mar aquel arroyuelo, sus corrientes aguas no retrocederán. Así, hermano mío, pasan tus días y te acercas a la muerte. Placeres, recreos, faustos, elogios, alabanzas, todo va pasando. ¿Y qué nos queda? Solo me resta el sepulcro, Job, capítulo 17, versículo 1. Seremos sepultados en la fosa, y allí habremos de estar pudriéndonos, despojados de todo. En el trance de la muerte, el recuerdo de los deleites que en la vida disfrutamos y de las honras adquiridas solo servirá para acrecentar nuestra pena y nuestra desconfianza de obtener la eterna salvación. Dentro de poco, dirá entonces el infeliz mundano, mi casa, mis jardines, esos muebles preciosos, esos cuadros, aquellos trajes, no serán ya para mí. Solo me resta el sepulcro. Ah. Con dolor profundo mira entonces los bienes de la tierra quien los amó apasionadamente. Pero ese dolor no vale más que para aumentar el peligro en que está la salvación. Porque la experiencia nos prueba que tales personas apegadas al mundo no quieren ni aún en el hecho de la muerte que se les hable sino de su enfermedad, de los médicos a que pueden consultar, de los remedios que pudieran aliviarlos. Y apenas se les dice algo de su alma, se entristecen de improviso y ruegan que se les deje descansar, porque les duele la cabeza y no pueden resistir la conversación. Si por acaso quieren contestar, se confunden y no saben qué decir. Y a menudo, si el confesor les da la absolución, no es porque los vea bien dispuestos, sino porque no hay tiempo que perder. Así suelen morir los que tampoco piensan en la muerte. Afectos y peticiones. A Señor mío y Dios de infinita majestad, me avergüenzo de comparecer ante vuestra presencia. ¿Cuántas veces he injuriado vuestra honra, posponiendo vuestra gracia a un mísero placer, a un ímpetu de rabia, a un poco de barro, a un capricho, a un humo leve? Adoro y beso vuestras llagas, que con mis pecados he abierto, más por ellas mismas esperó mi perdón y salud. Dadme a conocer, oh Jesús, la gravedad de la ofensa que os hice, siendo como sois la fuente de todo bien, dejándoos para saciarme de aguas pútridas y envenenadas. ¿Qué me resta de tanta ofensa sin angustia, remordimiento de conciencia y méritos para el infierno? Padre, no soy digno de llamarme hijo tuyo. Lucas 15, versículo 21. No me abandones, Padre mío, verdad es que no merezco la gracia de que me llames tu hijo. Pero has muerto para salvarme. Habéis dicho, Señor, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, Zacarías 1, versículo 3. Renuncio, pues, a todas las satisfacciones. Dejo cuantos placeres pudiera darme el mundo, y me convierto a vos. Por la sangre que por mí derramasteis, perdonadme, Señor, que yo me arrepiento de todo corazón de haberos ultrajado. Me arrepiento y os amo más que todas las cosas. Indigno soy de amaros, más vos, que merecéis tanto amor, no desdeñéis el de un corazón que antes os desdeñaba. Con el fin de que os amase, no me hicisteis morir cuando yo estaba en pecado. Deseo, pues, amaros en la vida que me reste, y no amar a nadie más que a vos. Ayudadme, Dios mío, concededme el don de la perseverancia y vuestro santo amor. Oh María, refugio mío, encomendarme a Jesucristo. La vida es corta, luego los bienes de este mundo son pura vanidad. El rey Ezequias expresaba con angustia, mi vida ha sido cortada abruptamente, como si un tejedor la hubiera interrumpido en su creación. Mientras aún se estaba formando, fue interrumpida. ¿Cuántas personas, mientras tejen cuidadosamente la tela de sus vidas, planeando y persiguiendo sus objetivos mundanos, son sorprendidas por la muerte y ven todo desmoronarse? La muerte, como una última luz pálida, oscurece y arrebata todas las posesiones terrenales, los aplausos, los placeres, las grandezas y las ostentaciones. El gran misterio de la muerte. Ella nos muestra lo que los amantes del mundo no pueden ver. Las fortunas más envidiadas, las dignidades más altas y los triunfos magníficos pierden su brillo cuando se contemplan desde el lecho de muerte. La idea de una felicidad falsa que habíamos construido se convierte en desprecio por nuestra propia insensatez. La sombra oscura de la muerte cubre y eclipsa incluso las más elevadas distinciones. Las pasiones nos hacen ver los bienes del mundo de manera distorsionada, pero la muerte los desnuda y revela su verdadera naturaleza, humo, lodo, vanidad y miseria. Oh, Dios, ¿de qué sirven las riquezas, el poder y los reinos después de la muerte, cuando todo lo que necesitamos es un humilde ataúd de madera y una mortaja que apenas cubre nuestro cuerpo? ¿Qué utilidad tienen los honores si sólo conducen a un triste cortejo fúnebre o pomposos funerales que no benefician en nada al alma perdida? ¿Para qué sirve la belleza del cuerpo cuando, al final, sólo quedan gusanos, una descomposición desoladora y finalmente un montón de polvo repugnante? Me ha puesto como por refrán del vulgo y soy delante de ellos un escarmiento, Job 17, versículo 6. Muere aquel rico, aquel gobernante, aquel capitán, y se habla de él en donde quiera. Pero si ha vivido mal, vendrá a ser murmurado del pueblo, ejemplo de la vanidad del mundo y de la divina justicia y escarmiento de muchos. Y en la tumba confundido estará con otros cadáveres de pobres. Grandes y pequeños allí están. ¿Para qué le sirvió la gallardía de su cuerpo, si luego no es más que un montón de gusanos? ¿Para qué la autoridad que tuvo, si los restos mortales se pudrirán en el sepulcro y si el alma está arrojada a las llamas del infierno? Oh, qué desdicha ser para los demás objeto de estas reflexiones y no haberlas uno hecho en beneficio propio. Convenzámonos, por tanto, de que para poner remedio a los desórdenes de la conciencia no es tiempo hábil el tiempo de la muerte, sino el de la vida. Apresurémonos, pues, a poner por obra enseguida lo que entonces no podremos hacer. Todo pasa y fenece pronto. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 9. Procuremos que todo nos sirva para conquistar la vida eterna. Oh Dios de mi alma, oh infinita bondad, ten compasión de mí, pues he pecado tanto contra ti. Sabía muy bien que al pecar perdería tu gracia, y aún así, deliberadamente la perdí. ¿Qué me pides ahora, Señor, para recuperarla? Si me exiges arrepentimiento sincero por mis pecados, lo siento de todo corazón y desearía morir de dolor por haberlos cometido. Si queréis que espere vuestro perdón, lo espero por los merecimientos de vuestra sangre. Y si me pides que te ame por encima de todas las cosas, estoy dispuesto a dejar atrás todos los placeres y bienes que el mundo pueda ofrecerme, y te amo más que a todo, oh Salvador amabilísimo mío. Si aún deseas que te pida alguna gracia, sólo te ruego dos cosas, que no permitas que vuelva a ofenderte, y que me concedas amarte sinceramente, después, haz de mí lo que desees. La vida es breve, luego hay que trabajar para alcanzar la muerte. ¡Qué gran locura es, por los breves y míseros deleites de esta cortísima vida, exponerse al peligro de una infeliz muerte y comenzar con ella una desdichada eternidad! ¡Oh, cuánto vale aquel supremo instante, aquel postrer suspiro, aquella última escena! Vale una eternidad de dicha o de tormento. Vale una vida siempre feliz o siempre desgraciada. Consideremos que Jesucristo quiso morir con tanta amargura e ignominia para que tuviéramos muerte venturosa. Con este fin nos dirige tan a menudo sus llamamientos, sus luces, sus reprensiones y amenazas, para que procuremos concluir la hora postrera en gracia y amistad de Dios. Incluso un filósofo pagano como Antístenes, cuando le preguntaron cuál era la mayor fortuna en este mundo, respondió que era una buena muerte. Entonces, ¿qué dirá un cristiano a quien la luz de la fe le enseña que en ese momento crucial se enfrenta a dos destinos, uno de sufrimiento eterno y otro de felicidad eterna? Imagina que tienes una bolsa con dos papeletas, una con la etiqueta del infierno y otra con la de la gloria. Y debes sacar una de ellas al azar, sin posibilidad de vuelta atrás. ¿Cuánto cuidado pondrías en elegir la que te llevaría al cielo? Aquellos desafortunados condenados a jugarse la vida sentirían un temor abrumador al lanzar los dados que determinarían su destino, ya sea vida o muerte. ¿Te imaginas con qué espanto te acercarías al momento crucial en el que podrías decirte a ti mismo? En este instante se decide si seré eternamente dichoso o desgraciado. Ahora se resolverá si siempre seré bendecido o infeliz para siempre. San Bernardino de Sena cuenta una historia de un príncipe que, al estar a punto de morir, lleno de temor, decía, yo, que poseo tantas tierras y palacios en este mundo, no sea que morada iré si muero esta noche. Hermano mío, si crees en la inevitabilidad de la muerte, en la existencia de la eternidad, en que sólo morimos una vez, y que un error en ese momento es irreparable para siempre, sin esperanza de remedio, ¿cómo no te decides, desde el momento en que lees esto, a tomar medidas para asegurarte una buena muerte? Incluso santos como San Andrés Abelino temblaban y se preguntaban, ¿quién sabe qué destino me espera en la otra vida, si seré salvado o condenado? San Luis Beltrán también temblaba profundamente, muchas noches sin poder conciliar el sueño, atormentado por el pensamiento, ¿quién sabe si seré condenado? ¿Y tú, que has cometido tantos pecados, no sientes temor? Sin demora, busca una solución adecuada. Decide entregarte completamente a Dios y comienza, aunque sea desde este momento, una vida que no te cause aflicción, sino consuelo en la hora de la muerte. Dedica tiempo a la oración, participa regularmente en los sacramentos, evita situaciones peligrosas y, si es necesario, retírate del mundo para asegurar tu salvación. Debes entender que cuando se trata de la vida eterna, nunca puedes tener demasiada confianza. Escrita está la sentencia de muerte para todo el humano linaje. El hombre ha de morir. Decía San Agustín, la muerte sólo es segura, los demás bienes y males nuestros, inciertos son. No se puede saber si aquel niño que acaba de nacer será rico o pobre, si tendrá buena o mala salud, si morirá joven o viejo. Todo ello es incierto, pero es cosa indudable que ha de morir. Magnates y reyes serán también cegados por la hoz de la muerte, a cuyo poder no hay fuerza que resista. Posible es resistir al fuego, al agua, al hierro, a la potestad de los príncipes, más no a la muerte. Refiere Vicente de Boubac que un rey de Francia, viéndose en el término de su vida, exclamó, con todo mi poder no puedo conseguir que la muerte me espere una hora más. Cuando ese trance llega, ni por un momento podemos demorarle. Aunque vivieres, cuántos años deseas, ha de llegar un día, y en ese día una hora, que será la última para ti. Tanto para mí, que les digo esto, como para ti, que lo escuchas, está decretado el día y punto en que ni yo podré escribir ni tú leer más. ¿Quién es el hombre que vivirá y no verá la muerte? Salmo 88. Dada está la sentencia. No ha habido hombre tan necio que se haya forado la ilusión de que no ha de morir. Lo que acaeció a tus antepasados te sucederá también a ti. ¿De cuántas personas vivían en tu patria al comenzar el pasado siglo, ni una sola queda con vida? También los príncipes y monarcas dejaron este mundo. No queda más de ellos que el sepulcro de mármol y una inscripción pomposa, que hoy nos sirve de enseñanza, patentizándonos que de los grandes del mundo sólo resta un poco de polvo detrás de aquellas losas. Pregunta San Bernardo, dime, ¿dónde están los amadores del mundo? Y responde, nada de ellos queda, sino cenizas y gusanos. Preciso es, por tanto, que procuremos, no la fortuna perecedera, sino la que no tiene fin, porque inmortales son nuestras almas. ¿De qué os servirá ser felices en la tierra, aunque no puede haber verdadera felicidad en un alma que vive alejada de Dios, si después habréis de ser desdichados eternamente? Ya os habéis preparado morada a vuestro gusto. Pensad que pronto tendréis que dejarla para consumiros en la tumba. Habéis alcanzado tal vez la dignidad que os eleva sobre los demás hombres. Pero llegará la muerte y os igualará con los más viles plebeyos del mundo. Te amo, Jesús mío, con todo mi corazón, incluso más que a mí mismo. Perteneces a mí, guía mi vida y todo lo que poseo según tu voluntad. Concédele a mi corazón la perseverancia en la obediencia, otórgame tu amor y transforma mi vida de acuerdo a tu beneplácito. María, madre, refugio y esperanza mía, a ti me encomiendo, te entrego mi alma, ruega a Dios por mí. A cada paso nos acercamos a la muerte. Es cierto, pues, que todos estamos condenados a muerte. Todos nacemos, dice San Cipriano, con la cuerda al cuello, y cuantos pasos damos, otro tanto nos acercamos a la muerte. Hermano mío, así como estás inscrito en el libro del bautismo, así algún día te inscribirán en el libro de los difuntos. Así como a veces mencionas a tus antepasados, diciendo, mi padre, mi hermano, de feliz recuerdo, lo mismo dirán de ti tus descendientes. Tal y como tú has oído muchas veces que las campanas tocaban a muerto por otros, así los demás oirán que tocan por ti. ¿Qué dirías de un condenado a muerte que fuese al patíbulo burlándose, riéndose, mirando a todos lados, pensando en teatros, festines y diversiones? ¿Y tú no caminas también hacia la muerte? ¿Y en qué piensas? Contempla en aquellas tumbas a tus parientes y amigos cuya sentencia fue ya ejecutada. ¿Qué terror no siente el reo condenado cuando ve a sus compañeros pendientes del patíbulo y muertos ya? Mira a esos cadáveres, cada uno de ellos dice, ayer a mí, hoy a ti. Lo mismo repiten todos los días los retratos de los que fueron tus parientes, los libros, las casas, los lechos, los vestidos que has heredado. Qué gran locura es no considerar la importancia de preparar nuestras almas y no tomar las medidas necesarias para asegurar una buena muerte, sabiendo que la muerte es inevitable, que después de ella nos espera una eternidad de gozo o tormento, y que nuestro destino eterno depende de cómo enfrentemos ese momento. A menudo sentimos compasión por aquellos que mueren de manera repentina sin estar preparados, pero rara vez hacemos algo al respecto, a pesar de que también podríamos encontrarnos en esa situación. Tarde o temprano, ya sea que estemos preparados o no, conscientes o sorprendidos, todos enfrentaremos la muerte. Cada hora y en cada momento nos acercamos a nuestro final, que es la última enfermedad que nos llevará fuera de este mundo. Cada siglo, nuevas generaciones ocupan casas, plazas y ciudades, mientras que nuestros antecesores descansan en la tumba. Del mismo modo, llegará un día en el que ni tú, ni yo, ni nadie de los que vivimos ahora permaneceremos en este mundo. Todos estaremos en la eternidad, que será para nosotros un eterno día de gozo o una noche interminable de dolor. No hay término medio. Es una verdad de fe que finalmente enfrentaremos uno de estos destinos. Oh, mi amado Redentor, no me atrevería a acercarme a ti si no te viera en la cruz, sufriendo y muriendo por mí. Mi ingratitud es grande, pero tu misericordia es aún mayor. Aunque mis pecados son numerosos, tus méritos superan cualquier culpa. En tus heridas y en tu muerte pongo mi esperanza. Desde mi primer pecado merecí el infierno, y sin embargo, me has dado la vida y me has ofrecido perdón y paz con amor y misericordia infinitos. ¿Cómo puedo temer que me alejes ahora que te amo y deseo sólo tu gracia? Te amo con todo mi corazón, oh Señor mío, y mi único deseo es amarte. Te adoro y me duele haberte ofendido, no tanto por el infierno que merecí, sino por haber despreciado tu amor, que es inmenso. Te ruego que abras el tesoro de tu bondad y derrames tu misericordia sobre mí. Ayúdame a no volver a ser ingrato y transforma completamente mi corazón para que sea tuyo por completo. Que siempre arda en el fuego de tu amor, ya que antes lo cambié por los placeres mundanos. Espero alcanzar la gloria para amarte eternamente, y aunque no pueda estar entre las almas inocentes, estaré junto a aquellos que se arrepienten, deseando amarte aún más. Que el cielo vea como ardo en tu amor, a pesar de haber sido un gran pecador. Desde hoy, me entrego por completo a ti y solo deseo amarte. Ayúdame con tu luz y gracia a cumplir esta promesa, que es también un don de tu bondad. Oh María, madre de perseverancia, ayúdame a que como tú sea fiel a mi promesa. El pensamiento de la muerte debe desprendernos de las criaturas. ¿Cómo, pues, tantos cristianos, o Dios, que lo saben, lo creen, lo ven, pueden vivir tan olvidados de la muerte como si nunca tuviesen que morir? Si después de esta vida no hubiera ni gloria ni infierno, ¿se podría pensar en ello menos de lo que ahora se piensa? De ahí procede la mala vida que llevan. Si quieres, hermano mío, vivir bien, procura en el resto de tus días vivir con el pensamiento de la muerte. Oh, cuán acertadamente juzga las cosas y dirige sus acciones quien juzga y se guía por la idea de que ha de morir. Eclesiastes capítulo 41, versículo 3. El recuerdo de la muerte, dice San Lorenzo Justiniano, hace perder el afecto a todas las cosas terrenas. Todos los bienes del mundo se reducen a placeres sensuales, riquezas y honras. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Más el que considera que en breve se reducirá a polvo y será, bajo tierra, pasto de gusanos, todos esos bienes desprecia. Y en verdad, los santos, pensando en la muerte, despreciaron los bienes terrenales. Por eso, San Carlos Verónio tenía siempre en su mesa un cráneo humano para contemplarle a menudo. El cardenal Baronio llevaba en el anillo, grabadas, estas dos palabras, memento morí, acuérdate de que has de morir. El venerable Pedro Encina, obispo de Saluso, había escrito en un cráneo, fui lo que eres, como soy serás. Un santo ermitaño a quien preguntaron en la hora de la muerte por qué mostraba tanta alegría, respondió, tan a menudo he tenido fijos los ojos en la muerte, que ahora, cuando se aproxima, no veo cosa nueva. ¿Qué locura no sería la de un viajero que tratase de ostentar grandezas y lujo no más que en los lugares por donde sólo habría de pasar, y no pensara siquiera en que luego tendría que reducirse a vivir miserablemente donde 39 hubiera de residir durante su vida toda? ¿Y no será un demente el que procura ser feliz en este mundo, donde ha de estar pocos días, y se expone a ser desgraciado en el otro, donde vivirá eternamente? Quien tiene una cosa prestada, poco afecto suele poner en ella, porque sabe que en breve ha de restituirla. Los bienes de la tierra prestados son, y gran necedad el amarlos, puesto que pronto los hemos de dejar. La muerte de todo nos despoja, y todas nuestras propiedades y riquezas acaban con el último suspiro, con el funeral, con el viaje al sepulcro. Pronto cederás a otros la casa que labraste, y la tumba será morada de tu cuerpo hasta el día del juicio, en el cual pasará al cielo o al infierno, donde ya el alma le habrá precedido. ¿Todo, pues, se ha de acabar para mí en la hora de la muerte? Nada me quedará, oh Dios mío, más que lo poco que haya hecho por vuestro amor. ¿A qué aguardo? ¿A que la muerte venga y me halle tan mísero y cargado de culpas como estoy ahora? Si en este instante muriese, moriría con angustiosa inquietud y baño descontento de la vida pasada. No, Jesús mío, no quiero morir así. Yo os agradezco el haberme dado tiempo para amaros y llorar mis faltas. Desde ahora mismo deseo comenzar. Me pesa de todo corazón el haberos ofendido y os amo sobre todas las cosas, os sumo bien, más que a mi propia vida. Me entrego del todo a vos, Jesús mío, os abrazo y uno a mi corazón, y desde ahora os encomiendo mi alma, Salmo 30. No quiero esperar para daros la a que se le ordene salir de este mundo. Ni quiero guardar mi súplica para cuando me llaméis. Oh Jesús, sé mi Salvador. Sálvame ahora, perdonándome y dándome la gracia de tu santo amor. ¿Quién sabe si esta consideración que hoy he leído ha de ser el último aviso que me dais y la postrera de vuestras misericordias para conmigo? Tended la mano, amor mío, y sacadme del fango de mi tibieza. Dadme eficaz fervor y amorosa obediencia a cuanto queráis de mí. Oh Eterno Padre, por amor de Jesucristo, concededme la santa perseverancia y el don de amaros, de amaros mucho en la vida que me reste. Oh María, Madre de Misericordia, por el amor que a vuestro Jesús tuvisteis, alcanzadme esas dos gracias de perseverancia y amor. Amén. Amén.